Se me hace que hasta en las venas llevo la sangre cantando No hay oficio como el mío Llenar de coplas el campo Quien me enseña o me preguntan y yo me quedo pensando Si nunca tuve maestro vaya a saber por qué canto será Porque el viejo arroyo me da su murmullo al paso Odio oír a los orzales que se amanecen chiflando Se me ocurre que hasta el viento cansado de andar matrereando Se hace música en los talas pa' que yo aprenda a imitarlo ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Ya estamos acercándonos a la fiesta Se está muriendo de viejo este año 2017 Estamos ya tomando el próximo Y nos mantenemos juntos Esto es lo importante, ¿no? Tantos años de compañía de parte de ustedes De acercamiento de parte de la gente que apoya comercialmente el programa Y nosotros que con un poquito menos, un poquito más de salud Pero siempre hemos estado con ustedes, ¿no? Siempre Gracias le doy a la Virgen, gracias le doy al Señor Decía Hernández Porque entre tanto dolor y habiendo perdido tanto No perdí mi amor al canto ni mi voz como cantor Y eso es, ¿no? Tratar de seguir en esta línea que hemos marcado hace tanto tiempo Y que usted apoya, acepta Que usted tiene la gentileza de un llamado Una palabra de afecto cuando nos encontramos, ¿no? Así que por todo ello, gracias Y vamos a dar comienzo con estos versos De Ivo Pelay Que él tituló El lingera Y que nosotros armamos con un lingera imaginario Con un amigo nuestro Para que pudiera tener vida Y para que pudiéramos difundirlo Con la voz de don Antonio Tormo Esto ha de ser el comienzo Y lo voy a dedicar a esto Porque este papel apareció por ahí Y se ve que me he olvidado O se me ha traspapelado Porque el 10 de diciembre Cumplieron 19 años de casados Nancy y Darío Pascucio Nuestros amigos Así que sus hijas, su mamá Su papá Bueno, toda la familia Le desean felicidades Y pido disculpas Porque se ve que se traspapeló este pedido Le mando un abrazo grande a Esther Que es siempre la que nos llama Bueno Y para los nombrados El lingera Trotamundo sublime Hermano de gaviota Suerte de caracol Cegado por mil soles Besado por mil vientos De andar triste y cancino Cual marcha de un celón Cuando se asoma alegre el sol Sobre los campos del talar Junto a las vías Van los lingieras Llevando como el caracol La casa cuesta y al azar Van los gitanos Todos los días Todos los días Ellos no saben del dolor Y en cada boca hay un cantar Y a gritos dicen Sus alegrías Indiferentes al amor Y en el eterno trajinar Ellos desechan Melancolía Melancolía Cuando se asoma alegre el sol Sobre los campos del talar Van los lingieras Todos los días Y al pasar 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 Y odio un peor Cantar Y entonar Esta canción Lingerazón Lingerazón Corro el mundo Y no sé dónde voy Lingerazón Lingerazón Lo que gano Lo gasto Lo doy No sé llorar Ni en la vida Deseo triunfar No tengo norte No tengo guía Para mí Todo es igual El día que te encuentre Tirado en un camino Dormiró para siempre Mudo tu corazón Un anje dejas rubias Y una magnolia seca De tu andar errabundo Dirá la sin razón De una paisanita Trotamundo Sálve Te bendecirá Y el aura poeta Sonará en la noche La agreste siringa De algún cañadón Cantando la estrofa Que en los polvorientos Caminos pancianos Tu loca Quimera Siente grabó No sé llorar No sé llorar Ni en la vida Deseo triunfar No tengo norte No tengo guía Para mí Todo es igual No sé llorar No sé llorar No sé llorar El linchera De Ivo Pelay Don Antonio Torbo Imágenes nuestras Que ya tiene unos cuantos años Insisto que ya tenemos 23 años aquí En las pantallas del canal local De manera que Hace unos cuantos años también Que tenemos armados temas Que como digo siempre Lo desempolvamos De vez en cuando Y se lo acercamos a ustedes Bueno Jorge Cafrune El querido turco Cafrune Nos va a acompañar Desde una nube Para acercarnos a ustedes A lo largo de todo el programa Y Barracas al Sud Así se llamaba una ciudad Del Gran Buenos Aires Que le pregunto Cuál era esta gran ciudad Esta importante ciudad Que alguna vez se llamó Barracas al Sur Pausa Enseguida volvemos Para una buena mesa Diego Viló La más visitada La de mayor prestigio en la zona Con todas las pastas Como le gusta preparar a la nona Diego Viló 25 de mayo 59 Teléfono 42 31 61 HIC vinos De Catalina y Hugo Alianelo Representantes exclusivos De vinos Fanteli Patero Mistela Toda la línea De vinos finos Gabuti Andamajuanas De 5 litros Y botellones De 3 litros Y los afamados Vinos California Andamajuana Y 3 cuartos Productos Regionales Fruta seca Para las pizzerías Tomate Aceituna Morrones Y ahora Incorporamos El vino De Misa Cabrini Licoroso Visítenos Visítenos En nuestro local De Avenida Urquiza 538 Me gusta Viajes y turismo De Mariano G. Lorenzo Le propone visitar Distintos lugares Del país 7 de diciembre Último periodo Del año A Villa Carlos Paz 3 días 2 noches 1.900 pesos 23 de diciembre Pasamos Navidad En Mar del Plata 4 días 3 noches A 2.000 pesos Y el 30 Pasamos Año Nuevo 5 días 4 noches 2.300 pesos Por otras fechas Visítenos En Avenida Güemes 326 O nos llama Al 15 33 64 62 Temprano Traigo el boro Desde el potrero Y le repaso El tú Bueno amigos Los quiero invitar El diputado provincial Fabio Gritos Conjuntamente Con la Municipalidad De Chivicoy Y la Secretaría De Cultura Otorgan Un reconocimiento Al programa radial Como yo lo siento Al cumplir 43 años De permanencia En el aire Los Artistas Bueno Los payadores Membriani Marquezini Daniel Gardela El decidor Y poeta Juan José Martínez La guitarra De Carlitos Pinto Danzas Con Valet Chivicoy Y la estelar Presentación De Lucía Cerezani Habrá una emisión Especial Para Juan Cruciera Por su participación En el Festival De Jesús María Y animará Esto Jorge Torres El hombre De San Antonio Areco Con entrada Libre Y gratuita Esto es En el Complejo Histórico Municipal El 22 de diciembre No me dejes solo Fama de malo Rufino De pelo largo Alto Enorme Los cuentan No muy conformes Cuando el pelo Le cortaron Como siempre En Casa Marini Están todos los trabajos Del payador Carlos Marquezini Hasta el número 30 Recientemente editado Milongas Palladas Recitados La casa Tenía una reja Pintada con quejas Y versos De amor Tangos Con aires de milonga Todos Están en José Noé Marini San Martín 6 Su visquería Y recuerdo Tu gesto Travieso Después de aquel beso Robado Al azar Bueno mi amigo Por acá estamos Como siempre Con nuestro Con nuestra propuesta Este ratito Que ofrecemos A Recuerdos Vamos en busca De De algunos cantores Que hace tiempo No sé No se ven Por televisión O temas En una de esas Antiguos A esto que hemos Titulado De esta manera Recuerdo De tiempos viejos Bueno mi amigo Por acá estamos Vamos en busca De Jorge Méndez El gran poeta ¿No? El gran poeta El cantor El decidor El músico Que ha compuesto Que ha compuesto Tantas cosas Hermosas Generalmente La gente Conoce su nombre Lo recuerda Apoya Todo lo que tiene Que ver Con este poeta Tantorriano Pero por ahí Hasta la imagen O no la vio Nunca La vio En alguna foto Por ahí Bueno Yo quiero traer La imagen De él Conversando Un poquito Y Y trayéndonos Puentecito De la picada Que es un Un tema Que le pertenece ¿Le parece bien? Lo voy a dedicar Para Raúl Molina Para Ester Y Razaba El que me llamaban Días pasados Bueno Puentecito De la picada Su autor Jorge Méndez Hace poco Me han honrado Declarando En este lugar La junta vecinal De la picada La canción oficial Mi puentecito De la picada Y es muy emotivo Para mí Escuchar El himno nacional Argentino En los actos públicos La marcha De Entre Ríos Y en un momento Que creo Que me siento Como un Blas Parera Y López Y Planes Cuando los chicos De este paraje Cantan Yo soy Del lado De la basada ¿Qué más puedo decir? Soy un hombre feliz Que estoy disfrutando Bueno De la picada Como hace Tantos años Nada más No tengo otra cosa Que decir Para decirte Cuánto te quiero Salí con destino A la picada Y en el camino Tu linda cara Pintaba el sol Olor a hielo En la mañana Yo de chambergo Y de alpargata Viendo el paisaje De la picada Pensaba en vos Cruzé por aquel puente Sin saber nada Que alegremente Alguien Allí me guardaba Y muy sonrientemente Se transformaba Como bella flor El agua murmuraba Bajo el puentecito El cielo se bañaba En el arroyito Y toda la floresta Se vestía de fiesta Como vos y yo Yo soy Del lado De la bajada Ranchito pobre Poquita plata Pero qué importa Si en la picada Tengo mi amor Olor a hierba En la mañana Yo de chambergo Y de alpargata Viendo el paisaje De la picada Pensaba en vos Cruzé por aquel puente Sin saber nada Que alegremente Alguien Allí me guardaba Y muy sonrientemente Se transformaba Como bella flor El agua murmuraba Bajo el puentecito El cielo se bañaba En el arroyito Y toda la floresta Se vestía de fiesta Como vos y yo Jorge Méndez Puentecito de la picada Jorge Méndez Aquel poeta Que dijo Al público Cuando escucha No se lo debe Abrumar Con el afán De impactar Cantando Canciones bobas Que canta Que canta el cantor Sus trovas Que lo demás No es cantar Que bueno Sería Poder implantarlo Como ley A esto Ahora que se habla Tanto De las leyes Y demás Poder implantar Como ley Esto Si canta Canciones bobas No le grabamos No grabamos Sea el artista Que sea El cantor Que sea Que tenga fundamento Como decía Hernández Que cante Con fundamento El cantor Después decía Méndez Sin estridencia Sin alarido Sin tanto ruido Se canta mejor Sin tanta pose Se reconoce Entre cantores ¿Quién es el cantor? Esto lo decía Jorge Méndez ¿No? Y claro Cuando vos Llega el momento De los festivales Y suben los cantores Y realmente ¿No? Tantos alaridos Tanta pose Como digo siempre Por suerte No hacen tumba carnero Arriba del escenario Rebolean cosas Hay platillos Y bombos Que llenan El escenario Para cantar Una zamba ¿Qué es esto? Pero bueno Hasta el público Se ha Consustanciado De esto Y aplaude esto Y entonces Los festivaleros Los dueños Llevan esto El No importa Si la canción Es profunda Si el cantor Es bueno No importa Tanto eso Importa lo demás Rebolear algo Y ya ven Que implantaron A una cantante Voy a traer un gran cantor Aquí Abel Córdoba Con la orquesta De Pugliese ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un tema muy poco difundido Que voy a dedicar Para Mario Di Venancio Que me llamaba Y me decía Ah, usted está diciendo Lo del complejo deportivo Que hacen El complejo histórico Municipal Que hacen La fiesta del 22 Pero no dice Dónde es Y bueno El complejo El viejo museo De la calle 9 de Julio Uno a veces No lo nombra completo Porque Se estima Que la gente De Chivilcoy La conoce Y la que viene de afuera Si no conoce Dice Bueno El complejo histórico ¿Dónde está? En la calle 9 de Julio Casi llegando a la Zupacha Y bueno Ya está Pero Mario Di Venancio Gracias Gracias por la contación Para usted Pugliese Abel Córdoba Compañera Ahí estoy Un destino Un destino para dos Carotrus de una ambición Por tu amor Y por mi amor Luchamos Fuimos yuyo en el terror Luego siempre Y tribo en flor Todo simple En nuestra paz Plumbre, lecho, techo y pan Y aquí estamos Piel a piel Corazón a corazón Marchamos Compañera de un ayer Que fue ocaso sin aurora Y hoy es claro Aparecer Compañera Compañera Amiga Amor y verdad Lo que nos queda De nuestra copa de amar Compañera, compañero En mi lucha Y en mi paz Plumbre, lecho, techo y pan Y aquí estamos Piel a piel Corazón a corazón Marchamos Compañera de un ayer Que fue ocaso sin aurora Y hoy es claro Amor y verdad Compañera 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 Lindo, ¿eh? Canta bien Dice el hombre Transmite La orquesta Que le pone Todos sus Sus instrumentos Al pie Al cantor Para que cante Para que se luzca El cantor La orquesta De Pugliese La voz de Abel Córdoba Compañera Lindo tema Momento de recuerdos Que traemos Siempre para ustedes ¿No? Ojalá Agustín Romero Y Dora Del pago de Rafael Obligado Que por ahí me llaman Ojalá que Que estén en este momento Mirando nuestro programa También, ¿eh? Un abrazo grande Para ellos Bueno El momentito De la foto Con que ya nos tiene Acostumbrado Juan Antonio Larrea Nuestro amigo Juan Antonio Bueno Voy por ahí Bueno Lo que quiero mostrarle aquí Año 1898 La iglesia Del Rosario El tanque De aguas corrientes Que se ve ahí Momento De carnavales Claro Está Bastante Oscurita Esta foto Ampliada Y rescatada Este Por Por Juan Antonio De Arrea Está bastante Oscurita Pero Se ve un grupo De gente Y demás Que está Disfrutando Del Carnaval Aquel carnaval De antaño ¿No? Aquel que Que no tenía Aquel que no tenía Este Comparsas Las comparsas Eran entre amigos Que venían Que venían a disfrutar Del carnaval No No había Los carruajes Si es que lo habían Era Una cosa muy Muy de familia Muy de barrio Por ahí Y se disfrutaba El carnaval Así Se tiraba papel picado Serpentinas Serpentinas Que se cruzaban De un lado a otro De la De la calle Por ejemplo Y se hacían Unas tiras Bueno El papel picado El pomo Bueno Aquel otro Anterior El pomito Lanza perfume Que se llamaba Era de 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 plomo Una cosa así Y que tenía Como Como puede ser Este Lo Lo que tiene El sifón De soda Tenía gas Se apretaba Y saltaba Un chorrito Que era perfume Que Era una manera Era de De perfumar A las A las A las chicas A los amigos En fin Bueno Otro Carnaval De antaño Bueno Momentito Para los recuerdos Que presentamos así Recuerdo De tiempos Viejos Bien Bien mi amigo Vamos a ir Al momento Comercial A que ciudad Del gran Buenos Aires Se le daban Llamar Barracas Al sur Por ahí Don Pedro Rizzo Lo nombra En unas Milongas Barracas Al sur A que ciudad Se le dio Este nombre En algún momento Es la pregunta Para el día De hoy El momento Comercial Del programa No me voy a dejar Solo el 22 El día 22 De Y ahora De diciembre Viernes En que El diputado Provincial Fabio Gritos La municipalidad De Chivilcoy La secretaria La secretaria De cultura Han pensado En Dejarle un tributo A los 43 años Del programa Como yo lo siento Programa de radio Que tenemos Desde luego Desde hace 43 años Y bueno Va a ser Un Una noche Homenaje Si usted quiere Con guitarreros Con cantores Con decidores Todo lo que usted Conoce En el complejo Histórico Municipal Ahí en la calle 9 de Julio Bueno Gracias A A nuestro amigo Marcelo Escarpelino Que se acercó Con algunos Con algunos Pan dulces Por ahí Para que Al final De la noche Brindemos Con un Un poco De sidra Tal vez En fin Una Una cosita Que No va a venir mal Para los amigos Que estén ahí Digo Digo Así que Marcelo Como siempre Muchas gracias Fuerza Gentiles Momento comercial Entonces Estas fiestas Los niños Se merecen Se merecen Y todo Está en la De siempre Muchas Novedades Y las mejores Marcas Te esperamos En nuestro Salón Climatizado De 600 metros Cuadrados Para que elijas Ese regalo Especial Para poner En el Arbolito Librería Ortele Desde 1933 Acompañando A sus clientes En las fiestas Seguinos En Facebook Librería Ortele Y enterate Todas las novedades Promociones Y concursos Los esperamos En Pellegrini 16 Bueno amigos Los quiero invitar El diputado provincial Fabio Britos Conjuntamente Con la Municipalidad De Chivicoy Y la Secretaría De Cultura Otorgan Un reconocimiento Al programa Radial Como yo lo siento Al cumplir 43 años De permanencia En el aire Los Artistas Bueno Los payadores Membriani Marquezini Daniel Gardela El decidor Y poeta Juan José Martínez La guitarra De Carlitos Pinto Danzas Con Valet Chivicoy Y la estelar Presentación De Lucía Cerezani Habrá una emisión Especial Para Juan Cruz Sierra Por su participación En el Festival De Jesús María Y animará Esto Jorge Torres El hombre De San Antonio Areco Con entrada Libre Y gratuita Esto es En el Complejo Histórico Municipal El 22 de diciembre No me dejes Solo El sabor De lo rico Está en La Rica Sí En confitería Y panadería La Rica En sus dos direcciones Calle 9 de julio 50 Y avenida Urquiza E Ituzahingó Pan Facturas Masas finas Postres Roscas Huevos de pascua Torta de cumpleaños Bombones Para catering Puede llamar Al 420 047 No lo olvide El sabor De lo rico Está En La Rica Laurito Chapas Es el emporio De las chapas Todo para su techo Chapas galvanizadas Aluminizadas Acanaladas Y trapezoidales La nueva chapa Imitación Teja Hasta 5 metros De largo Curvín Y ahora La gran novedad Los kits Para armar Cubrecocheras Aleros Para proteger Ventanas Puertas También La línea De aislantes Térmicos Marca Isolan Que aísla El frío Y el calor Y decora Y cientos De artículos Más Que le mostraremos En ruta 5 Kilómetro 160 Teléfono 308 497 Y 308 482 Metalúrgica Vázquez De Gerardo Y Fabián Vázquez Ahora en sus dos direcciones Avenida Güemes 410 Y en su nuevo local De Avenida Ortiz 625 Para su amplia línea De acoplados De carga De todo tipo Sus reconocidos Acoplados Pampa Adaptables Para todo uso Como siempre El taller De carpintería Metálica Y cortinas Visítenos Santorini Turismo Viaja en combi Con nosotros Hasta y desde Buenos Aires Chivilcoy Pragado 9 de Julio Y Los Toldos Hacé tu reserva online Ingresando a SantoriniTurismo Punto com Es fácil Rápido Desde cualquier lugar Y a toda hora O llamando al 02346 433166 Servicio de envío Puerta a puerta O en nuestras Receptorías Santorini Turismo Cumplimos siempre Si de muebles Se trata Recomendamos A Artesanía Coligüe Fábrica de muebles De caña Mimbre Pino Y Algarobo Vale la pena Visitarlos En sus dos Direcciones Avenida Sarmiento 262 Y Alvear 825 Recuerde Si de muebles Se trata Artesanías Coligüe Teléfono 430 094 ¿Qué siente Por ese chacho La paisanada Devota? Lo sigue Sin desertarse En el triunfo La derrota Yo no soy de estos pagos Soy de la rioja Soy de la rioja Donde no tiene sitio La gente floja Que digo Soy de la rioja Dicen que viene San de la polvadera La polvadera Jorge Cafrune Acompañándonos En el día de hoy Durante todo el programa ¿Cuál es la ciudad Del gran Buenos Aires Que se le dio En llamar Barracas Al sur En sus En sus comienzos ¿No? El primer cuidado Del hombre Es defender El pellejo Llévate De mi consejo Fijate bien En lo que hablo El diablo Sabe por diablo Pero más sabe Por viejo José Hernández Para recordarlo Un poquito Bueno Este tema Que voy a dedicar Para Juan Carlos Siabatari Querido flaco Siabatari Y Olga Que han cumplido 54 años De De unión De comprensión De tolerancia De amor Como usted le quiera llamar 54 años De casados Para ellos Especialmente Para Silvia Dufo Que debe estar por ahí Silvia Con Isabel Caldeitos Alfredo La familia toda Este Así que para Para ellos ¿Quién más tengo? Rogelio Palazo Estamos todos Tiempos idos Se llama esto Carlos Ramón Fernández Para ustedes Ya había perdido La cuenta De los años Que tenía Pa' quienes Lo conocían Había bandiado Los noventa Barba entera Amarillenta Por el humo Del fogón Melena Blanca Flacón Pero altiva Su figura Parecía Una escultura Reliquia De tradición Desde gurí Fue bollero De muchacho Domador Fue mensual Esquinador Alambrador Y recero Su habilidad De soguero También fue Reconocida Y tampoco Nadie Olvida Su destreza Con el lazo Ni su tropilla Es picazo Pisoteando La madrina Pero el tiempo Gran recero Lleva todo En su andar Lerdo Hoy solo Trenza Recuerdo Su habilidad De soguero Las pilchas Que en antes Fueron Su orgullo Sus alegrías Hoy las conserva En todavía Pero al no poder Usarla Se entristece Al contemplarla Añorando Aquellos días De su tropilla Entablada Todo lo que Le ha quedado Es un cencerro Callao Que suena En su alma Penada Recuerdan Sus reseriadas Un viejo poncho Encerado Chifle Y arreador Trenzado Su daga Es plata Labrada Con la vaina Muy gastada De rosar En el recao Le recuerdan Sus pialadas Un lazo De seis Trenzado Bajo el catre Acomodado Para evitar La resecada De su tiro En las boleadas No había Vicho Que se fuera Pero hoy Son las Ñanduceras Cuando su pesar Lo ahoga Tres Lagrimones De soga Que cuelgan De la cumbrera Sus espuelas Osidadas Hoy se las ata El pampero Y hachan El tuce Del alero Donde se encuentran Colgadas Toda una época Pasada Guarda el rancho En sus rincones Y afirmaba En sus razones Que ahora Los tiempos Son otros Entre sus botas De potro Han anidado Los gorriones Envuelta En un araucano Tejida Tejida Por mano Indiana Dormita Una valenciana Soñando Con su paisano Y hasta El temple Toledano De su facón Caronero Que hizo De torniquetero Cuando tuvo Que abrir Huella Hoy en su vaina Lo mella El óxido De su acero Tantos años Apalenqueados Que el mañador De su vida Se corta En cualquier tenida Aunque fuera Bien sobao Herederos No ha nombrado Y dice Evitando en redes Quien con mis Pinchas Se quede Sea un gaucho Que sepa Usarla Y no un gringo Pa' colgarla Ni adorno Pa' sus paredes Tiempos idos Esto es de Titurniza El poeta De las flores Seguramente Por ahí Tiene posibilidad De vernos Por internet Le mandamos Un abrazo Grande Al querido Tito Y Carlos Ramón Fernández El chacarero Cantor Diciéndonos El tema Pausa Comercial Ahora Recuerde La pregunta Está en el aire Barracas Al sur A qué Ciudad Del gran Buenos Aires Se le dio En llamar Digo Barracas Al sur Ahí está Fama de malo Rufino De pelo largo Alto Enorme Lo cuentan No muy conforme Cuando el pelo Le cortaron Como siempre En Casa Marini Están todos los trabajos Del payador Carlos Marquezini Hasta el número 30 Hasta el número 30 Recientemente editado Milongas Payadas Recitados La casa La casa tenía Una reja Pintada con Quejas Y versos De amor Tangos Con aires De milonga Todos Están en José Noé Marini San Martín 6 Su Vizquería Y recuerdo Tu gesto Travieso Después de aquel beso Robado al azar H.I.C. Vinos De Catalina Y Hugo Alianelo Representantes Exclusivos De vinos Fanteli Patero Mistela Toda la línea De vinos Finos Gabuti Andamajuanas De 5 litros Y botellones De 3 litros Y los afamados Vinos California Andamajuanas Y 3 cuartos Productos Regionales Fruta Seca Para las pizzerías Tomate Aceituna Morrones Y ahora Incorporamos El vino De Misa Cabrín Y licoroso Visítenos En nuestro local De Avenida Urquiza 538 Estas fiestas Los niños Se merecen Todo Y todo Está En lo de siempre Muchas novedades Y las mejores Marcas Te esperamos En nuestro salón Climatizado De 600 metros Cuadrados Para que elijas Ese regalo Especial Para poner En el arbolito Librería Ortele Desde 1933 Acompañando A sus clientes En las fiestas Seguinos En Facebook Liberería Ortele Y enterate Todas las novedades Promociones Y concursos Los esperamos En Pellegrini 16 Temprano Traigo el poro Desde el poterero Y le repaso El tú Bueno amigos Los quiero invitar El diputado provincial Fabio Britos Conjuntamente Con la municipalidad De Chivicoy Y la secretaría De cultura Otorgan Un reconocimiento Al programa radial Como yo lo siento Al cumplir 43 años De permanencia En el aire Los Artistas Bueno Los payadores Membriani Marquezini Daniel Gardela El decidor Y poeta Juan José Martínez La guitarra De Carlitos Pinto Danzas con Valet Chivicoy Y la estelar Presentación De Lucía Cerezani Habrá una emisión Especial Para Juan Cruz Por su participación Por su participación En el festival De Jesús María Y animará Esto Jorge Torres El hombre De San Antonio Areco Con entrada Libre Y gratuita Esto es En el complejo Histórico Municipal El 22 de diciembre El 22 de diciembre No me deje solo Bueno mi amigo Por acá estamos Le vamos a robar Alguna cosita A internet Como hacemos siempre Para poder acercársela A usted Y con mucho gusto Mario Pino Lo traigo aquí Diciendo un tema Que le pertenece Y que él tituló Camperiando Lo voy a dedicar Para vos Mariano Acuña Que me llamaba Para Cata y Hugo Elianelo Un abrazo grande Que siempre están Con nosotros Cargados de afecto Así que para ellos Entonces Camperiando Con Mario Pino Hay quien lo dude A parcero Que de muy chico He andado En un redomol Montado Recorriendo Los potreros Pa' que aprenda Al cabortero Lo metí Entre la hacienda Y todo criollo Que entienda Sabrá De que no está mal Que a campo abierto Y corral Se saca un pingo De rienda No hay que pegarle Jamás tan solo Por compadrear Hay que enseñarlo A formar Con mucha tranquilidad Tomadores por demás Víen más de una ocasión A porrear Por diversión O como chiste Asustarlo Y en un corral Pa' agarrarlo Va de rincón A rincón De abajo Debe amansar Antes de echarle Los cueros Si no Cuidado Compañero Que lo puede Manotear No lo vaya No puede ensillar Confiado Confiado De que no patea Del fiador Agarrelo Con el cabresto Arrollado Y cuando lo haya Montado Desde arriba Palmielo Depacito Saque loco Saque el pingo Entienda Mejor dicho Que comprenda Que usted Que usted Ya está Enorquetado Saldrá Marcando El bocado Y jugando Con la rienda Aunque se sienta Jinete Con cuidado Debe andar Sepa que en cualquier Lugar Se puede espantar El blete Y si eneboran Los bletes Usted lo llega A flojar Se puede Mal enseñar A corcovear Donde sea Y muy fuerte Te golpea Te lo puedo asegurar Muchas cosas De saber El que un redomón Encilla Cuando arrea Una tropilla Loco Se le va a poner Aunque le cueste Creer Que yo también Lo pasé Y en silencio Renegué Al bajarme En la tranquera Porque pasé Horas enteras Para montarlo Otra vez Cuando ya sepa Apartar Y en la rienda Estebaquiano Desata el lazo Paisano Y empieza A irrebolear Primero Va a desconfiar Pero después Paso a paso Tendrá confianza En el lazo Y enlazar Campo afuera Pa' tirar De la sidera Sepa Que tendrá Un pingazo Cuando le quite El bocado Enfrene el horno Una vieja Con la rienda Bien pareja Pa' que no salga La de au Y tenga más Que cuidado Cuando lo haga Trabajar No me lo vaya A apurar Debe tratarlo Sereno Si lo golpea Con el freno Pa' siempre Lo va a arruinar Cuando muestra Condición Está en la puerta Orejeando Y la coscoja Mascando Para llamar La atención Dirán Que no es Un chambón El que ha domado Ese flete A campo abierto Y en brete Se saca Un pingo De rienda Y todo criollo Y todo criollo Que entienda Sabe Sabe Que no Chalro al Cuete Camperiando Mario Pino Diciéndonos Estas cosas Que rescatamos De internet Vamos al último Momento comercial Del programa Cuando regresemos De él La voz De Jorge Cafrune Yo le doy La respuesta A la pregunta Como hacemos siempre Y vamos a acercarle El rumbo De una payada Al final Final Como ya pita Esta payada Que fue realizada Allá por el mes De septiembre En el campo La victoria El campo De Leo Loray Allá para el lado De Enribel Bueno Ahí Este Un día Muy desapacible Llovía Este No se podía Realizar Ningún espectáculo Sin embargo Se realizó Casi todo Igual Hubo mucha gente Mucha gente Esperando Que se le diera Y bueno Los payadores Estaban Hicieron Una payada La prueba De rienda Se hizo Todo Lógicamente Apretado A las circunstancias ¿No es cierto? De lluvia De mal tiempo Y lo demás Así que eso Lo vamos a tener En En la yapita Ahora El momento comercial El último El sabor De lo rico Está en la rica Sí En confitería Y panadería La rica En sus dos direcciones Calle 9 de julio 50 Y avenida Urquiza E Itusaingó Pan Facturas Masas finas Postres Roscas Huevos de pascua Torta de cumpleaños Bombones Para catering Puede llamar Al 420 047 No lo olvide El sabor De lo rico Está En la rica Metalúrgica Vázquez Vázquez De Gerardo Y Fabián Vázquez Ahora En sus dos direcciones Avenida Güemes 410 Y en su nuevo local De avenida Ortiz 625 Para su amplia Línea De acoplados De carga De todo tipo Sus reconocidos Acoplados Pampa Adaptables Para todo uso Como siempre El taller De carpintería Metálica Y cortinas Visítenos Santorini Turismo Viaja en combi Con nosotros Hasta y desde Buenos Aires Chivilcoy Pragado 9 de julio Y los toldos Hacé tu reserva online Ingresando a SantoriniTurismo Punto com Es fácil Rápido Desde cualquier lugar Y a toda hora O llamando Al 02346 433166 Servicio de envío Puerta a puerta O en nuestras Receptorías Santorini Turismo Cumplimos Siempre Para una buena mesa Diego Viló La más visitada La de mayor prestigio En la zona Con todas las pastas Como le gusta Preparar a la nona Diego Viló 25 de mayo 59 Teléfono 42 3161 Si de muebles Se trata Recomendamos A Artesanía Coligüe Fábrica de muebles De caña Mimbre Pino Y Algarobo Vale la pena Visitarlos En sus dos direcciones Avenida Sarmiento 262 Y Alvear 825 Recuerde Si de muebles Se trata Artesanías Coligüe Teléfono 430 094 Bueno amigos Los quiero invitar El diputado provincial Fabio Britos Conjuntamente Con la municipalidad De Chivicoy Y la secretaría De cultura Otorgan Un reconocimiento Al programa radial Como yo lo siento Al cumplir 43 años De permanencia En el aire Los artistas Bueno Los payadores Membriani Marquezini Daniel Gardela El decidor Y poeta Juan José Martínez La guitarra De Carlitos Pinto Danzas Con Valetti Chivicoy Y la telar Presentación De Lucía Cerezani Habrá una emisión Especial Para Juan Cruz Sierra Por su participación En el festival De Jesús María Y animará Esto Jorge Torres El hombre De San Antonio Areco Con entrada Libre Y gratuita Esto es En el complejo Histórico Municipal El 22 de diciembre No me dejes solo Tanto de pasada En la laguna Fama de malo Rufino De pelo largo Alto Enorme Los cuentan No muy conformes Cuando el pelo Le cortaron Como siempre En Casa Marini Están todos los trabajos Del payador Carlos Marquezini Hasta el número 30 Recientemente editado Milongas Fallaban Recitados La casa Tenía una reja Pintada con quejas Y versos De amor Tangos Con aires De milonga Todos Están en José Noé Marini San Martín 6 Su disquería Y recuerdo Tu gesto Travieso Después de aquel beso Robado Al azar Me gusta Viajes y turismo De Mariano Gia Lorenzo La invita A recorrer el país Y disfrutar De sus paseos En enero De 2018 El 14 Vamos a ver Al Papa 6.500 pesos Y 100 dólares El 21 Cataratas 5 días 3 noches 4.800 pesos Para el mes De febrero Bariloche Verlo San Luis Para más datos Visítenos En la avenida Güemes 326 O nos llama O nos llama Al 14 33 64 62 Y a ese chacho Peñalosa Se viene ganando Mozo Un amor Le está ocupando Su corazón Generoso Disque se viene ganando Peñalosa Andan obviando Dice que se peñalosa Andan obviando Tiempo Tiempo que no lo han visto Montonereando Quien será que le roba Su voluntad Disque los ojos negros De alguna moza Guerra le dan al chacho Yo más que otra cosa Bueno, por acá estamos Vamos a traer La yapita que les había prometido La voz de Cafrune Que estaba por ahí Barracas al sur Avellaneda La ciudad de Avellaneda Con el nombre Del más joven De los presidentes argentinos Don Nicolás Avellaneda Que supo decir Alguna vez Los pueblos Que olvidan Sus tradiciones Pierden la conciencia De sus destinos Realmente Cómo estamos perdiendo Conciencia de destinos Nosotros ¿No? Olvidando En parte Porque lógicamente El país es grande Y hay un montón De lugares Que todavía se aferran A la tradición Como nos ocurre En Chivilcoy ¿No? Pero Este A veces Uno quisiera Que la televisión Tuviera más De lo nuestro Y menos De lo otro De lo torpe De lo estrafalario De alaridos Como dice Jorge Méndez Pero ahí ¿No? Bueno, mi amigo Don Francisco Gersana Y Elvira Del Pago de Rojas Para ustedes ¿Eh? Para Juan José Tolla De Castilla Y mis parientes Arregui Por allá Bueno, para ellos Para Jorge Sinirella Y Norma De Vida ¿Eh? Norma Y Jorge Para ustedes Mis amigos De siempre Quien traigo aquí Nuestro payador Carlos Marquezini Que fue contratado Para Septiembre Ahí donde se hizo La gran fiesta Que organizaba Leo Loray En su campo La Victoria Fue contratado Carlos Marquezini Y un payador Joven Que venía Del Pago De Dolores Brian Simaldoni Y Claro Muchacho Muy Muy joven Inesperto Él Este Y bueno La payada Salió Ahí ¿No? Pero por algo Tienen que empezar Los payadores También Alguna vez Tienen que Y los nervios Te traicionan Sobre todo Un arte Tan difícil Como es el arte De cantar Improvisando Pero bueno Recibimos Con todos Los aplausos Con todos Nuestros sombreros A Brian En sus Comienzos Para el canto Payadoril Y a nuestro Payador de Chivilcoy En la parte final Gracias por todo Un abrazo Mucha Qué grande Alegría De improvisar A su lado Y en el Vez Improvisado Siempre y Vente Lo diría Dejando Mil Poesías Y a decirle Yo Quería Gracias Por la Bienvenida Mientras La amistad Se espalde Aplaudan Este Tan Grande Que Tiene Jesús María Vámonos Para la Pampa Si quiere Mi compañero Vámonos Por el Cerrero Le voy a Marcar La estampa En una Amistad Sin Trampa En este Día De Hoy Si porque Justamente Voy Dejándole Entre valores Pa' que Aplaudan A Dolores Y aplaudan A chicos Un Verso Pa' que Me siga Lo sigo Así Compañero Yendo Con Este Madero Por Toda Esta Gente Amiga Como Pa' que Lo Vendiga En Las Sinceras Canciones Porque Al decir Se Dispone Que El Afecto No Termine Aplaudan A Márquez Y aplaudan A Simaldo Se Me hace Que Hasta En Las Venas Llevo La Sangre Cantando No Hay Oficio Como El Mío Llenar De Coplas El Campo Quien Me Enseña O Me Preguntan Y Yo Me Quedo Pensando Si Nunca Tuve Maestro Vaya A Saber Por Que Canto Será Porque El Viejo Arroyo Me Da Su Murmullo Al Paso Odio Oír A Los Orzales Que Se Amanecen Chiflando Se Me Ocurre Que Hasta El Viento Cansado De Andar Matreando Se Hace Música En Los Talas Pa Que Yo A A Imitarlo Música Música Gracias por ver el video.